Bienvenidos a Stop the Morning. Haremos una versión de radio de juego Stop. Como siempre, la ruleta dará una letra por participante y este deberá responder antes de cinco segundos cinco categorías con una palabra que inicie con esa letra. Así es. Y las categorías del día de hoy, atentos, son color, canción, país, adjetivo, comida y tenemos personaje de peli o de serie. Ahí pueden escoger si película o serie. No el actor, es personaje. Esa es nueva, esa me gusta. Sí, está muy ápera. Repetimos la categoría. Ok. Ok. Color, canción, país, adjetivo, comida, personaje de peli o serie. Y el número para llamar es 809-289-0100. A ver, ¿quién será el primer participante? Si estás en el extranjero, tú sabes que puedes llamar, ¿no? Por si acaso. Sí. 1-833-281-0100. Completamente gratis. Y I like that, eh. Sí, porque donde sea que se encuentren, yo me quiero ganar un iPad Mini. Donde sea que yo me encuentre. A ver, a ver, ¿quién tenemos ahí en línea? Primera llamadita. El amor de las vidas de ustedes. ¡Oh! ¡Ya, mamá! Yo tenía ahí en la punta de la lengua. ¡Hey, ya, mamá! Vamos a ver qué letra te toca, ya, mamá. ¡Ah, bueno! A ver. A ver, acá la letra M de Maribel.